Primera fecha de cuadrangulares Deportes de Lima Junior, venimos a preguntar a la gente ¿Qué partido recuerdan de cuadrangulares con el Deportes de Lima? ¿Cuál es el partido que más recuerda por cuadrangulares del Deportes de Lima? Ahora el de Nacional, cuando Siciliano nos metió a la final, ese fue genial, eso lo recuerdo 2008, 2008 contra Nacional, hoy de Arizala como último minuto, nos metimos a ir al final y hoy vamos a ganar, empezar ganándole a Junior, 2-0, 2-0 ¿Partido que más recuerda el Deportes de Lima en cuadrangulares? En el 2019 cuando jugó el Tolima, jugó visitante contra Nacional, en el cual pues fue muy duro porque yo me recuerdo que nosotros nos fuimos incluso en tour y se nos varó un tour incluso y nos tocó irnos como 70 en un bus y eso todo el mundo paraba, me tocó irme en los maleteros eso nos sacaron los policías, nos perdimos el manizal, eso fue una cosa de locos y gracias a Dios sacó un empate, fue muy chévere, fue muy bueno Fue hace como un año, dos años contra Millonarios, 1-0, 1-0 perdiendo después Mosquerita, golazo de fuera del área, después minuto 90, penal para Millonarios y lo cobra Juan Pablo Vargas, ex Tolima, puta todo el estadio re loco, lo cobra a las nubes y todo el estadio se volvió re loco y gracias a eso pasamos a la final Partido, o sea, yo ahora sí hablo del partido, sin joder ¿Cuál es el partido del Deportes de Tolima por cuadrangulares que más recuerde? Hace como un año, un año y medio, pues igual que mi amigo cuando jugábamos contra Millonarios acá y pues fue puta, penal en el minuto 90 y pues creo que fue uno de los momentos más duros en mi vida porque pues, marica, o sea, ni vamos a pasar y pues marica, gracias a Dios, el penal para la puta mierda ¿se puede decir groserías? para la puta mierda y pues, marica, y nos salvamos pero yo la verdad creo que fue de los momentos donde más sufrí en mi vida en serio, o sea, dije como fue puta, que mal viaje pero pues bueno, logramos pasar y con todo de adelante, vamos Tolima hoy un 2-0 con la ayuda de Dios, papá